No importa, pero yo sé que a ti y tú no le vas a hacer nada. Ahora sí. Van con pan, no es comida loca, dale. Ahora aparece una tabla la corvada. Prevención y... Prevención de... Asesora de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento Terrorista. Asesora de Prevención de Legitimación de Capitales y...